Bueno, y en esta investigación que avanza en el marco del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, surgen novedades. Novedades importantes. Hay un nuevo detenido hace poco más de una hora, Sofía. Gabriel Carrizo, el líder de la banda Los Copitos, es quien es el cuarto detenido en esta causa que se investiga el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿cómo se llega a él? En realidad, por estas horas está en Comodoro Pi, hay que decirlo, ¿no? Estaba en los tribunales cuando le dijeron queda detenido, así. Fue a buscar su teléfono, que era uno de los que estaba decomisado y no se fue con el teléfono y se quedó ahí. No, le dijeron, frede señor, usted queda detenido. Y en realidad, miren cómo llegan a él, porque había un estado de WhatsApp minutos después del ataque que decía Seguro el próximo sos vos, Alberto, tené cuidado. Este mensaje fue detectado por la producción de un canal de televisión que se lo entregó a la justicia porque justamente esta banda que estamos viendo aquí, que fueron justamente es una captura de pantalla de esa entrevista que brindaron a un medio nacional que fue a los días posteriores del ataque, en donde ellos dijeron que eran inocentes de la situación que estaba por ese entonces viviendo Fernando Zabac Montiel. Claro, que ahora en ese momento era el principal apuntado y el único detenido que había quedado casi en un segundo plano porque parece que la que planeaba todo era Brenda Uliarte. El hombre del que estamos hablando, Sofía, es el de la izquierda, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Si la vista no me falla, desde acá. Sí, sí, claro. Gabriel Nicolás Carrizo. El de Campela Blanca. Exactamente. Bueno, lo que se apunta es cuando fueron entrevistados por este canal de televisión, la producción, le llama la atención el estado de WhatsApp que tenía este sujeto. Inmediatamente, bueno, a medida que se van incorporando diferentes pruebas, también le ofrecieron esta prueba a la justicia. Y además, de acuerdo a las investigaciones que se han continuado llevando por parte de los diferentes dispositivos, bueno, es por eso que la jueza María Eugenia Capuchetti entiende que esta persona debe estar también detenida y ser investigada por la causa del ataque a Cristina Fernández. Como decíamos, ya es el cuarto. Fernando Zavac Montiel fue detenido el primero de septiembre, el día que ataca a la vicepresidenta. Ahora, acá estamos viendo el estado de WhatsApp de este hombre, justamente lo que hacíamos en referencia. Y por otro lado, el 4 de septiembre fue detenida Brenda Uliarte. Posteriormente, en el día de ayer, también se detuvo a la amiga de Brenda Uliarte, Agustina Díaz, y hoy lo hacen con Nicolás Gabriel Carrizo. ¿Por qué decimos que es el líder de los copitos? Bueno, porque él mismo se hizo llamar así, porque es el que tenía todos los elementos necesarios para poder realizar los algodones de azúcar. Claro, el dueño de la garrafa de gas con la cual cocinaba todo ese grupo y después salían a vender. Exactamente, y es por eso que es considerado el líder de la banda de los copitos, como así se ha llamado. Y rara también la entrevista esa, ¿no? No la vi esa entrevista. No, no fue como muy, se llamó el trascender con el paso de los días, empezó a tomar trascendencia esta entrevista, donde se lo figuraban, vos veías la posición, ella en el medio, el resto alrededor, digo que empezó también como, y que ahí empieza a despertarse esta inquietud de decir, hay una banda, a ver ahí, hay más gente, no solamente Fernando. Salieron a lavarse las manos, como quien dice. Claro, claro, de manera nosotros no tenemos nada que ver porque se van a dar cuenta que tenemos algo que ver, digo, por ejemplo en el trabajo. Y fueron a diferentes medios nacionales, según lo que ellos mismos relatan, no les dieron la posibilidad de ser entrevistados, hasta que llegan a este canal de televisión y allí son entrevistados, donde ellos se desligan totalmente de la situación. Días después, o creo que a las horas, ya se comienza a investigar a Brenda Uliarte, ¿no? Claro, yo me quedé ahí y me lo dice bien Gisela, son ellos los que fueron pidiendo canal por canal salir al aire, no es que la producción los fue a buscar porque vio el Estado, etc. No, 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 ellos buscaron la entrevista. Ellos buscaron, el hecho ocurre el jueves primero de septiembre, el día 2 de septiembre ellos estaban dando esta entrevista por la noche. Exactamente. Bien, bueno, 4 detenidos entonces, Uliarte, Zavag, Agustina Díaz y ahora también este hombre, Gabriel Nicolás Carrizo. ¿Quiénes son los otros de la banda? Bueno, Miguel Ángel Castro Riglos, Sergio Orozco, Leonardo Volpitesta y Lucas Acevedo, que también han prestado declaración. Recordemos que también ellos fueron llamados a declarar el día 5 de septiembre, allí declararon, donde les sustrajeron los teléfonos celulares y, bueno, resta ver qué va a suceder con los demás. Bien. Bien, Pablo, y ahora hay que hablar de que no es el único detalle de la causa en la tarde de hoy porque se conoció que Cristina Kirchner va a ser querellante por ahora contra Zavag Montiel y contra Brenda Uliarte, pero probablemente contra estas dos personas que se acaban de sumar, Díaz y Carrizo. Seguramente. La decisión la hemos conocido en el día de ayer, la decisión de Cristina Fernández de integrarse al expediente, hacerse parte, impulsora de la investigación como querellante. Ella es la amenazada, la atacada y, por lo tanto, pidió este derecho. El pedido fue aportado por José Manuel Uvieta, que es Ubeira, que es el abogado que indicó, que señaló Cristina Fernández para que la represente y hoy fue aprobado por la justicia. La justicia, la jueza María Eugenia Capuchetti, le aprobó entonces el ingreso como querellante. Y hubo algunas declaraciones del abogado. Rescato dos cosas. Hasta ahora no se había investido en querellante para permitir que hubiese libertad en el trabajo de la justicia para llegar a esta instancia en donde ha llegado con estos cuatro detenidos. Por otro lado, según el abogado, la vicepresidenta y ellos mismos no tienen hasta acá ningún tipo de problema ni duda respecto de la custodia de la vicepresidenta hasta el momento. Pero si hay que investigarla, dependerá de la decisión de la jueza. Dijeron, no lo descartan, pero tampoco ellos tienen como mandato impulsar esta investigación sobre los custodios inmediatos. Perdón que te interrumpí, Pablito. Ellos no van a ir contra la custodia, solamente contra los atacantes y la instigadora, que sería hasta acá Brenda. Exacto. Pero bueno, si la justicia decide avanzar y tiene elementos, por supuesto acompañarán. Pero será una decisión de la jueza. Bien, Pablo, gracias. De nada. Bueno, y ahora nos vamos a centrar en la declaración. Ustedes recordarán, ayer les contábamos esta detenida, esta amiga de Brenda Uliarte, detenida también en el marco de esta investigación por mensajes que se encontraron en el peritaje del celular de Brenda. Agustina Díaz, la joven que ustedes están viendo allí en pantalla. Ella declaró. Ella declaró y también aportó muchos datos, sobre todo fue consultada por estos chats que se divulgaron y que ya se han dado a conocer. Claro, que hacen que ella quede detenida porque había, a ver, qué es lo que se dice, que Brenda, mirá, ahora vamos a repasar. Tenía conocimiento de lo que había pasado. Claro. O al menos de esta presunta organización del ataque. Claro, esto de nunca le creyó que fuera capaz de hacerlo, ¿es por qué? Porque allí se paran en la situación donde ella le dice, o tenía como planeado, o la intención que tenía de matar a la vicepresidenta. Entonces, dice, nunca le creyó, ¿no? Esto es lo que ella también dice, nunca le creyó que fuera capaz. Y esto es lo que marca, ¿no? Las características que ella da de Brenda. Sí, dice que es fabuladora, fantasiosa, delirante y manipuladora. Así es como la calificamos. Claro. Bueno, y después hay otro chat por el cual también, ¿no? Obviamente, tanto el fiscal como la jueza hacen hincapié en esto. Cuando ella dice, ¿y por qué falló el tiro? ¿Cómo mandaste a ese tarado? ¿Sí? Esto haciendo referencia a que, bueno, Fernando Zabaj Montiel no había podido efectuar o no había cumplido con lo que, al parecer, Brenda envió o mandó. Claro, exactamente. Lo da a entender esta situación. Y ella responde lo siguiente. Puse eso para seguirle la corriente a Brenda, es lo que respondió. Claro, claro. O sea que, en todo momento, o sea, como que se desliga de la situación. Sí, es que creo que es darte cuenta, ¿no? De que era una conversación bastante compleja en el medio de una situación donde ya se había dado a conocer acerca de lo que ya había pasado, ¿no? Porque estos chats son posteriores al ataque. Claro, exactamente. Bueno, y allí, justamente, hay otro de los WhatsApp que le llama la atención a la justicia, que es donde ella, donde Agustina, le pide a Brenda que borre todo y tire el celular. Exactamente. Dije eso porque tenía miedo de quedar implicada en algo, dijo Agustina. Claro, bueno, y acá, al final, ¿no? Quiero aclarar que soy inocente porque nunca participé en esto, no tuve nada que ver en esto. Bueno, va a continuar la investigación. Sin duda, cada día se va conociendo más datos acerca de estas personas que hoy están detenidas, siendo investigadas por este ataque a la vicepresidenta.